El IDEX recoge beneficios tras cuatro sesiones en verde. La guerra comercial y el coronavirus están dando tregua al mercado y las bolsas así lo están celebrando. En materia empresarial destaca la marcha del FEO de Credit Suisse tras un escándalo de espionaje en la entidad. Al otro lado del Atlántico, las miradas están en el informe de empleo de Estados Unidos. En Wall Street, los inversores también optan por las ventas este viernes tras varias sesiones de marcar nuevos máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com